Su frecuencia acerca a sus oyentes al conocimiento de la UCR, para que mejoren su calidad de vida. Le hablamos de la 870M UCR, una de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, que cumple nueve años de estar al aire. Los programas de la emisora 870M UCR tienen un enfoque de servicio, y la audiencia a la cual estamos siempre comunicándonos y dirigiéndonos son personas adultas, adultas mayores, que tienen tiempo disponible, están en casa, y personas que quieren mejorar su calidad de vida, tener información útil para ser cada vez más productivos y más afines a sus objetivos. Su parrilla de programación incluye temas relacionados a cultura, educación, población migrante, consultas de salud y nutrición, donde participan colaboradores profesionales de la UCR y facultades. Rescatar la tradición oral costarricense y promover la inclusión ha sido el enfoque de sus nuevos programas. El año pasado se introdujeron dos programas nuevos, La Ni Cuenta que Cuenta, que es un programa que rescata la tradición oral costarricense, las leyendas, historias, anécdotas y demás. Y también se introdujo el programa Somos Parte de la U, que es un programa dirigido a población con discapacidad, que también lo hacen ellos y ellas. Desde la U le deseamos a la radioemisora 870M de la UCR un feliz aniversario y esperamos que acumulen más años de llevar a la población costarricense programas formativos e inclusivos que los eduquen. Recuerde que usted puede sintonizar la radio 870M de la UCR a través de Internet en la dirección www.radios.ucr.ac.cr